MIGUEL ESTROGOV La radio desde pequeño me encantó. Cuando íbamos de pequeños a la escuela pública francesa, que estaba a escasos 500 metros de nuestra casa, siempre nos parábamos a las 8 de la mañana delante de una pastelería donde venían sabores y unos olores y estábamos mirando esos pasteles que no podíamos comprar. Entre mis viajes de París y Zarauz, el mar. El mar es el olor al mar que nunca se puede olvidar. Es un banco que se encuentra a mitad de camino en el paseo de Zarauz a Getaria. Es el sitio tranquilo donde me suelo sentar o escuchar música o simplemente respirar el mar y ver el paisaje. El cañismo político y la deslealza política. Este país parece que nunca llegará a entenderse algún día. Arrastramos muchos años que han influido en la guerra civil, en la dictadura, etc. Pero ese es el cañismo político que a mí me sorprende enormemente y no acepto. No acepto la concepción de la política de esta manera. Lo mejor de España es la diversidad. Un verdadero amigo es el que llega cuando todos se han ido. La amistad y la complicidad son valores muy importantes para mí. ¡Suscríbete al canal!